Producciones El Pollo presenta... Tutoriales con el Tigre Mágico Este será el tema del vídeo de hoy, porque hoy aprenderemos a encender la luz. Así es como se enciende la luz. ¿Veis? Y ahora ya podéis verme. Aquí estoy, el Tigre Mágico ha vuelto. Y os preguntaréis, oye, y si quiero volver a apagar la luz, ¿cómo se hace? Pues de la misma manera, pulsando el mismo botón. Este, este botón. Y eso ha sido todo, espero haberte ayudado, suscríbete a mi canal.